¿Cuál es la probabilidad? Es mi pregunta. A ver, ¿quién puede responder? Resultados infinitos. ¿Perdón? Resultados infinitos. No, no es resultados infinitos. ¿Qué es una probabilidad? Señor Carlos, el resultado que sea... O sea, probabilidad sea un resultado entre un rango de opciones. Ok, eso puede ser mejor. Señor Ruales, ¿algo quería decir? Un pensamiento que va a dar un resultado a un fin. Ok. Chicos, ¿qué es una probabilidad? Una probabilidad es la opción de que suceda algo entre un rango de opciones. Ok. Por ejemplo, si es que usted lanza una moneda, ¿qué opciones nomás pueden salir? Cara y sello. Cara y sello, ¿no es cierto? Entonces, usted elige una de las dos y le sale cara o sello. ¿Verdad? Ok. Entonces, chicos, vamos a hacer un pequeño recuento de unos cinco minutos de lo que es probabilidad. Y de ahí entramos con nuestra queridísima probabilidad condicional. Ok. Muy bien. Voy a cambiar de cámara, mis queridos muchachos. Ahí estoy. Y vamos a trabajar. Entonces, la probabilidad es el horizonte de sucesos entre los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Qué son los casos favorables? Lo que yo quiera averiguar sobre los casos posibles. Es decir, lo que yo, todo lo que pueda salir. Un ejemplo. Si lanzo un dado. Ok. Y quiero que salga, por ejemplo, el número dos. ¿Cuántos números dos hay en el dado? Seis. No. ¿Cuántos números dos? Uno. Un número dos hay en el dado, ¿no es cierto? Uno. Ese es mi caso favorable. ¿Cuántos números hay en el dado? Seis. Hay seis números, ¿no es cierto? Del uno al seis. Esos son mis casos posibles. Entonces, mi probabilidad de que yo saque el dos lanzando un dado es de un uno sobre seis. Y si usted divide uno para seis, le sale un 0.16. Eso, si usted quiere ponerlo como porcentaje, le multiplica por cien. Y le sale el dieciséis por cien. Ok. Entonces, usted puede decir que la probabilidad de que yo saque un dos a lanzar el dado es del dieciséis por cien. Ok. Entonces, trabajando con el mismo dado, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que me salga un número par? ¿Cuántos números par tiene el dado? ¿Cuántos números par tiene el dado? Tiene tres números pares. Tres números pares, ¿no es cierto? Entonces, si tiene tres números pares, mis casos favorables van a ser tres. Y los posibles, ¿cuántos serán? Seis. Seis. Perfecto. Porque el dado tiene los seis lados, ¿no es cierto? Sí, señor Kimis, no hay problema. Ok. Entonces, la probabilidad es los casos favorables, que en este caso es tres, sobre seis, que es un medio, que es cero coma cinco o que es el cincuenta por ciento. Ok. Muy bien. Entonces, mis queridos muchachos, chicos y chicas, niños y niñas, esto es lo que nosotros conocemos como nuestra, nuestras probabilidades. Ok. Muy bien, mis queridos muchachos, esto ustedes ya sabían. Ok. Esto ustedes ya sabían. Ahora, vamos a avanzar un poco más con algo que se llama probabilidad condicional. La probabilidad condicional es igualita, solamente que aquí aplican ciertas condiciones que modifican esta probabilidad. Ok. Supongamos, chicos, que tenemos un mazo de cartas, ¿no es cierto? Tengo mi mazo de cartas ahí. Ok. Tengo las cartitas ahí, ¿no es cierto? Ahí está mi mazo de cartas. ¿Cuántas cartas tiene un mazo? Vamos, chicos, ¿cuántas cartas tiene un mazo? Ok. ¿No saben? Señor Pinto, ¿cuántas cartas tiene un mazo? ¿Cuarenta? No estoy mal. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. ¿Cierto? Tenemos cincuenta y dos cartas en el mazo. ¿Verdad? Trece de cada palo y color, ¿no? Ok. Entonces, dentro de estas cincuenta y dos cartas hay cuatro haces, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay cuatro haces. Hay los números del dos al diez, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuántas cartas habrá? Treinta y seis cartas. Y hay las cartas viejas que se llaman, o los reyes también, que se les dice que es J, Q y K, ¿no es cierto? Que esas son doce. Ok. Total cincuenta y dos. Ok. Listo chicos. Si yo les digo, por ejemplo, ¿Qué probabilidad tengo yo de sacar un haz? Cuando yo coja una de las cartas, usted rapidito va a decir, ok, ¿Cuántos haces hay? Hay cuatro haces. Entonces, esos son mis casos favorables. Y los posibles son cincuenta y dos. Entonces, mi probabilidad va a ser de cuatro sobre cincuenta y dos. O sea, uno sobre trece. Si yo divido uno para trece, me sale cero coma cero siete, que es lo mismo que el siete por ciento. Ok. Muy bien. Un pequeño ejercicio para ustedes. Con esto mismo. A ver chicos. ¿Qué pasa o cuál es la probabilidad de que yo saque un rey o una carta vieja sacando una sola carta? Ok. Vamos, tiene un minuto. Hágalo. Ok. Muy bien chicos, ¿Qué fue? ¿Me sacaron? ¿Me sacaron? ¿Me sacaron? ¿Me sacaron? ¿Señor García? No. Sigo haciéndole. ¿Qué tanto hace? Es cuestión de poner dos números. Señorita Cáceres. Señor Mora. Sigo haciéndole. Sigo haciéndole. No está diciendo nada. Es cuestión de poner dos números. Señor Cárdenas. El siete por ciento. Perdón, no lo escuché, señor Cárdenas. También el siete por ciento. ¿Siete por ciento? No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. Dicen. Cuénteme. Creo que es el cuarenta y seis por ciento. Cuarenta y seis por ciento. Difícil. Ok. Vamos a trabajar en esto. Les decía que cuál es el, la probabilidad, ¿No es cierto? La probabilidad de poder. Ok. De poder. Este. Se me fue ya. De sacar una carta y que ésta sea rey. O las viejas, ¿No es cierto? J, Q y K. Entonces, ¿Cuántas J, Q y K hay? Hay doce. ¿Verdad? Hay doce. Entonces, mis casos favorables. Van a ser doce. Y mis casos posibles van a ser cincuenta y dos. Entonces, la probabilidad es doce sobre cincuenta y dos. ¿Cuánto es eso? Dividimos doce para cincuenta y dos. Y me da como resultado cero coma veintitrés. O el veintitrés por ciento. Ok. ¿Difícil? Sí, dice. No es difícil. Es solamente de mirar, observar, analizar, estudiar. Esto es una probabilidad simple. Vamos a empezar ahorita ya con probabilidades condicionales. ¿Qué es una probabilidad condicional, chicos? Una probabilidad condicional es aquella que, escuchárame muy bien, la probabilidad condicional es aquella que modifica a mi probabilidad. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en el primer dato que dijimos, ¿Cuántos? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un AS? ¿No es cierto? Sí. Del mazo de cincuenta y dos cartas. Salía siete por ciento. ¿Pero qué pasa si yo agrego algo más? Si yo digo, ¿Qué probabilidad hay de sacar un AS sabiendo que la carta que tomé era una carta negra? Dicen no le entendí la pregunta. Ok, vuelvo. Voy a hacer otra porque para hacerle un poquito más interesante. Ok. Mire. Hasta ahorita nosotros hemos hecho, mis queridos muchachos, las probabilidades simples, ¿No? Ahora voy a tratar de hacer algo para modificar mi probabilidad. Ok. Por ejemplo, yo les decía, a ver, este... Ok. Vamos con el siguiente. ¿Qué probabilidad hay? ¿Verdad? ¿Qué probabilidad hay de que yo saque... Escucharame muy bien. De que yo saque una carta que sea negra que sea una carta una carta ah, se me fue el nombre. Ya. Que yo saque una jota ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad que yo saque una jota del mazo de carta? ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuántas jotas hay? Cuatro. Cuatro, ¿Cierto? Cuatro. ¿Cuántas cartas hay? Cincuenta y dos. Es igualito que lo de acá. O sea, un siete por ciento, ¿No? Ok. Esa es la probabilidad simple. Ahora yo le voy a meter una condición. ¿Qué probabilidad hay de que... Escúchame muy bien. Yo saque una jota sabiendo que la carta que yo tomé es un rey. ¿Si ve? Esa es la condición. Sabiendo que la carta que yo tomé es un rey o es una vieja, ¿No es cierto? ¿Ok? Ahí cambia, chicos. Porque si bien yo tengo cuatro jotas, ¿No es cierto? ¿Cuántas viejas hay? ¿O cuántas cartas reyes hay? Doce. Doce, ¿No es cierto? ¿Si ve? Se modificó mi probabilidad solamente solamente poniendo una condición. ¿Ok? ¿Si? Entonces, en este caso, chicos, cuatro para doce es a tres, ¿No es cierto? Es a tres, es decir, el treinta por ciento. Ah, perdón. Cero coma tres. Que es igual al treinta por ciento. ¿Si ven? Poniendo una condición, la probabilidad puede cambiar. ¿Ok? Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No. Ok. Muy bien, chicos. Supongamos, ¿Ok? Supongamos que a ustedes a los veintidós... No, primero terminemos esto. Ok. Entonces, chicos, solamente con la condición ya me puede cambiar la probabilidad. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. ¿Qué probabilidad hay de que yo saque un tres de corazón negro? Tres de corazón negro. La pregunta es, ¿Cuántas barajas tres de corazón negro hay en el mazo? Uno. Una. Perfecto. Entonces, mi caso favorable es una. Los casos posibles, ¿Cuántas barajas hay? 52, ¿No es cierto? Ok. Entonces, mi probabilidad es uno de 52. Ok. Ya. Uno de 52. Ahora, mi probabilidad es uno de 52. Bueno, si quiere, vamos a dividirle uno dividido para 52. Me sale 0.019 o también 0.019 o el 1.9%. Ok. Ya. Vamos a agregarle una condición para que vean cómo cambia. Ok. ¿Qué probabilidad hay de que yo saque el tres era de corazón negro, ¿No es cierto? El tres de corazón negro. Ok. ¿Qué probabilidad hay de que yo saque el tres de corazón negro si sé que la carta que yo tomé es un número? Ok. La pregunta, ¿Cuántas cartas de corazón negro hay en el mazo? Tres de corazón negro. ¿Cuántas cartas tres de corazón negro hay en el mazo? Vamos, chicos. Una. Una sola, ¿No es cierto? Hay un solo tres de corazón negro. Ahora, pero aquí ya cambió algo. Entonces, mi caso favorable sigue siendo uno. Pero, ¿Cuáles son los casos posibles? Recuerde la condición. La condición era que la carta que yo tomé es un número. Doce. ¿Cuántas? Doce. No, ¿Cuántas cartas hay que tienen números? Treinta y seis. Perfecto, treinta y seis. Recuerda que del dos al diez hay treinta y seis cartas. Entonces, mis casos posibles son treinta y seis. Mi probabilidad entonces es uno sobre treinta y seis. ¿Cuánto me da eso? Uno dividido para treinta y seis me da cero punto cero veintisiete o el dos coma siete por ciento. ¿Se ve? Aumentó mi probabilidad solamente poniendo una condición. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna pregunta. Dicen. Cuénteme. De los casos posibles ¿De dónde salen los casos posibles? Los casos posibles resultan del análisis. De acuerdo a cómo te den. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de una probabilidad simple, yo le había dicho unas de todas, de todo el mazo de cartas, ¿No es cierto? Entonces, ¿Cuántos as tiene todo el todo? ¿Cuántos ases tienen? Cuatro. ¿Ok? Pero, ¿Cuántas cartas tenemos en total? 52. ¿Ok? Ahora, los casos posibles se modifican de acuerdo a el, este, a la condición que yo ponga. Por ejemplo, aquí, yo dije, ok, los casos, por ejemplo, sacar una jota. También hay cuatro jotas en el mazo, ¿No es cierto? ¿No es ¿Sí? Sí. Ya. Pero si yo decía, sacar una jota del mazo, era cuatro sobre cincuenta y dos. ¿Ok? Pero si yo digo, sacar una jota del mazo, sabiendo que la carta que yo cogí es un rey, es decir, que son cualquiera de estas, jota, cuoca, esto ya no me hace tomarle en cuenta al cincuenta y dos. Esto me hace tomarle en cuenta a cuántas cartas de esa característica yo tengo. ¿Sí me entiende? Sí, o sea, las probabilidades simples juega con el total de cartas y la probabilidad condicional le juega con con el número de cartas que hay entre el dos y el diez aquí. Claro, es el número de cartas que hay de acuerdo a lo que te pida. Por ejemplo, acá abajo yo dije un tres de corazones, por eso dije primero un tres de corazones del mazo, ¿no es cierto? De corazón negro del mazo, por eso era una carta de cincuenta y dos. ¿Ok? Y después leí un poco más fino y dije la misma carta, tres de corazones, pero tomando en cuenta que la carta que yo cogí es un número. ¿Ok? Entonces, cuando yo dije es un número, inmediatamente yo voy y digo a ver, ¿cuántas cartas con números yo tengo? Del dos al diez yo tengo treinta y seis cartas. Por eso me queda uno de treinta y seis. Ok. Sí, hice muchas meses. Ya. Ok, por favor deme un minuto que me acaba de llegar un mensaje. Gracias. Gracias. Listo chicos. este, así entonces trabajamos con la propiedad condicional. Ok, perdón, con la probabilidad condicional. Todo esto, mis queridos muchachos, este, obedece a la probabilidad condicional. Ok. vamos a vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio más. ¿Les parece? Posible. Ok. ¿Qué les parece lo siguiente? A ver, ¿Qué probabilidad hay? Voy a indicar esto, ¿no? qué probabilidad hay de que yo saque una Q ¿Ok? Sabiendo que la carta que yo obtuve o que yo tengo es una carta de rey o una carta diez. ¿Qué? 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 Uy, no nos va a alcanzar el tiempo chicos Ok, quedemos ahí ya Muy bien chicos, entonces Hasta ahí vamos a quedar Tiene usted un trabajo Quiere un deber No Nos vemos la próxima clase chicos Para enseñarles un poquito más De probabilidad condicional Y ahí sí les mandamos un deber, ok Cuídense chicos, que Dios les bendiga Chau Adiós